Hola que tal, bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Información de último minuto, los presos que estaban con David de los Santos dicen que fueron obligados por los policías, quédate hasta el final para que te de cuenta de todos los detalles. Carlos Lora sobre el caso David de los Santos, el Ministerio Público lleva el plazo vencido. La medida de coerción contra los acusados fue presentada por el fiscal Kelvin Colón. Carlos Lora, representante legal de Santiago Mateo Victoriano, uno de los implicados en el caso que lleva de la muerte de David de los Santos expresó que el Ministerio Pública debe poner en libertad a los civiles que se encontraban detenido. El Ministerio Público conjuntamente con la Policía Nacional lleva el plazo ventajosamente vencido, desde el 27 que acaecieron los hechos hasta este momento los ciudadanos nunca se han puesto en libertad y nuestra Constitución establece un plazo de 48 horas, dijo el jurista. Asimismo, tras ser cuestionado por uno de los miembros de la prensa sobre el motivo por el cual su defendido estaba detenido, Lora contestó que se trató simplemente de una de las famosas redadas que realizan los agentes del orden. El imputado Santiago Mateo en una salida al baño vociferó a periodistas que estaban presentes que el presidente debe tomar cartas en el asunto, un receso que tomó para ir al baño. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para otros tres civiles que estaban detenidos en la celda, junto a De Los Santos Correa quien, según la autopsia, falleció por homicidio. Sion del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, asumiera las investigaciones de los casos de ciudadanos que han muerto después de estar retenidos en cuarteles policiales, entre ellos David de Los Santos, cuyo caso revivió viejas prácticas de torturas aplicadas contra detenidos en cuarteles policiales. De acuerdo a la información suministrada anoche por el Ministerio Público, el joven fue golpeado de manera salvaje mientras se encontraba detenido en el destacamento policial, de cuya acción acusa al capitán Domingo Alberto Rodríguez Rodríguez, el segundo teniente Germán García de la Cruz, el cabo Alfonso de Sena Hernández y el raso San Manuel González García, o Sari Manuel González García. – Sari Manuel González García. ¡Suscríbete al canal!